Israel siente que Estados Unidos los engañó y los engañó según esto en las negociaciones con Hamas. Este manejo de las conversaciones por parte de Washington pues ha generado una profunda decepción y una profunda sospecha también entre altos funcionarios israelíes. Imaginen la tensión la desconfianza que podría surgir entre aliados si lo que sugiere Israel resulta ser cierto. ¿Qué implicaciones tiene para la relación entre ambos países? ¿Podría esto tener consecuencias en el enfoque de Israel hacia el conflicto con Gaza? ¿Qué tipo de impacto podría tener este desacuerdo en el futuro de la región? Bueno pues funcionarios israelíes afirman que la administración de Biden conocía la última propuesta de un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes que Egipto y Qatar negociaron con Hamas. Sin embargo el consentimiento de Hamas sorprendió al gobierno israelí porque no recibieron el texto de la respuesta hasta una hora después de que Hamas lo hiciera público. Esto sugiere que Washington podría haber tomado un rol distinto, quizás paralelo, que puso en duda la confianza que Tel Aviv tiene en su aliado. ¿Es esto un malentendido o una estrategia deliberada? Desde la perspectiva de fuentes israelíes sienten que Estados Unidos los dejó fuera de las negociaciones. ¿Y cómo afecta esto las relaciones entre ambos países? Bueno la forma en que Estados Unidos ha manejado este asunto ha creado un ambiente de incertidumbre. Tan es así que uno de los funcionarios israelíes afirmó sin rodeos que Israel fue engañado. Según estas versiones la administración de Biden ya estaba al tanto de la propuesta más reciente pero el problema no fue nada más la falta de información. La preocupación aquí parece ser el papel que Estados Unidos asumió, lo que Israel percibió como una exclusión deliberada y este sentimiento de traición de un Israel que cada vez parece más aislada en el mundo ahora está sonando en las declaraciones de los altos funcionarios que sospechan que Washington estuvo trabajando tras bastidores con los mediadores egipcios y cataríes para arreglar un acuerdo con o sin Israel. ¿Hay algún precedente para esta percepción? Bueno en el pasado la administración estadounidense ha mantenido comunicación constante con Israel en asuntos de seguridad nacional incluyendo conflictos en Gaza. De hecho durante el último enfrentamiento que fue en el año 2021 ambos países permanecieron en contacto diario para coordinar la estrategia diplomática. ¿Qué cambio esta vez? Bueno pues podría ser el enfoque. Para Estados Unidos garantizar la liberación de rehenes es una prioridad absoluta. El hecho de que Hamas haya dado su consentimiento a la propuesta de alto al fuego fue visto como una victoria diplomática que permitiría rescatar a los cautivos pero desde el punto de vista Israel israelí este consentimiento por parte de Hamas llegó como una sorpresa pues no se compartieron los detalles a tiempo con ellos. Para Washington la versión es distinta. Un alto funcionario estadounidense afirmó que han mantenido comunicación con sus homólogos israelíes y que no hubo sorpresa alguna. Sin embargo la administración de Biden ha puesto un énfasis notable en la liberación de rehenes. Desde su perspectiva la prioridad es proteger a los cautivos y evitar mayores tragedias humanitarias. La presión sobre Washington proviene no sólo de sus aliados internacionales sino también de un número creciente de estadounidenses especialmente los jóvenes que exigen un alto al fuego inmediato. Estas voces han cuestionado las tácticas de Israel en Gaza y han aumentado la presión sobre la administración de Biden y sobre Biden para que condene las acciones que ha llamado over the top. El gobierno estadounidense ha intentado equilibrar pues su postura para evitar un conflicto diplomático mayor con su aliado Israel pero las tensiones siguen creciendo. Si se logra la liberación de rehenes a través de un alto al fuego negociado Netanyahu perderá la justificación para una posible invasión a gran escala de Rafá. Este es un punto de tensión entre ambos gobiernos pues mientras que Israel ha centrado su narrativa en debilitar a Hamas Biden ha reiterado la necesidad de actuar con cautela para minimizar el daño colateral y evitar más pérdidas civiles. La administración de Biden enfrenta desafíos significativos por un lado pues busca mantener una alianza estratégica con Israel y proteger la seguridad de los rehenes pero también necesita demostrar sensibilidad hacia las demandas de la sociedad civil y los aliados que claman por un alto al fuego. Esto pues sitúa a Washington en encrucijada. Respaldar a Netanyahu podría significar más presión política en casa y un riesgo a nivel internacional si el conflicto se intensifica más. Estados Unidos necesita mantener el equilibrio sobre ambos intereses para conservar su credibilidad como mediador pero el hecho de que haya condenado algunas acciones de Israel en Gaza pues refleja la complejidad de su postura. En el fondo Washington sabe que un mayor uso de la fuerza por parte de Netanyahu podría desencadenar más violencia y agravar más la situación que de por sí ya está súper tensa. El problema es que si Estados Unidos no logra un consenso con Israel en esta situación su posición como mediador en Oriente Medio podría debilitarse lo que dificultaría encontrar una solución viable al conflicto pues a largo plazo. Y pues vamos a ver si es cierto que pueden poner un alto al fuego porque ya ven que presentábamos anoche las imágenes de que las personas en Palestina estaban festejando cuando supieron que habían llegado a un acuerdo de alto al fuego. Había gente festejando en las calles y después vino una escalada por parte de Israel. Sí. No es sencillo esto Alba pero también yo creo que mira no es diferente la geopolítica muchas veces de la vida común cuando alguien te dice oye yo creo que te estás viendo mal haciendo esto pues a lo mejor es que esa persona no comparte tu opinión y ya no le des tanta importancia pero cuando estamos hablando de dos de tres de cuatro cuando todos tus amigos ya te están diciendo oye estás por el camino equivocado no puedes hacer eso y el mundo entero te está dando la espalda pues yo creo que hay que hacer un poco de autorreflexión oye porque me estoy aislando más de la comunidad internacional al punto que Estados Unidos que es un aliado incondicional ahora no nos confundamos ya lo hablamos ayer eso no quiere decir que Biden esté reflexionando realmente sobre retirarle su apoyo pero sí que quiere decir que tiene que limitar mucho ese apoyo en torno a una crítica cada vez más grande e insoportable de una comunidad estadounidense que quiere un alto al fuego inmediato en Palestina y que no quiere que Estados Unidos apoye esa guerra por eso hemos dicho que es el nuevo Vietnam estadounidense en un año electoral Biden no puede darse el lujo de apoyar a Israel a las acciones de Israel al punto incluso de perder su propia reelección o del partido demócrata por eso el mismo Biden dijo hace unas semanas que ayudar a Israel en lo que quiere es más bien perjudicarlo pues no se refiere a Israel se refiere a su carrera política claro y evidentemente un mundo que cada vez está condenando más estas acciones y ahora vemos cómo se está pues básicamente quedando sin aliados y esto es preocupante el otro día yo veía una nota que el antisemitismo está creciendo como nunca en la vida yo coincido pero está creciendo mucho el antisemitismo como como nunca en mucho tiempo cuando vemos que protestas semitas son reprimidas es decir protestas por una palestina libre son reprimidas los palestinos son un pueblo semita eso es antisemitismo lo otro pues es una condena internacional y no dudo el antisemitismo en todas sus variedades siempre va a ser un problema y siempre va a ser una condena como el racismo hay otras formas de discriminación por supuesto el antisemitismo el racismo en contra de las personas de color no se habla tanto pero sigue siendo un problema terrible nada más que hay problemas que podemos evitar fácilmente con una condena internacional con sanciones y hay otras en donde simplemente no hace nada decían nuestro amigo fidel hace rato aquí que si estábamos en vivo estamos totalmente en vivo sí lo que pasa es que varios me están reportando en mi canal que se cayó el en vivo en el canal de de mexican family y se fueron a mi canal porque estamos transmitiendo simultáneamente en mi canal alba marina y en el canal de mexican family así que si tienen un problema en el canal de mexican family probablemente en alba marina no sí en ambos es bueno que nos sigan precisamente es por eso que que tenemos esta retransmisión en los dos canales mira yo quiero pensar que es el internet que sé yo aunque aquí todo me aparece bien no cuando usas palabras como nuevo orden mundial o caída de la hegemonía con estas cosas siempre hay problemas siempre hay problemas porque no le gusta el algoritmo imagínate tener que compartir youtube y ahora otra plataforma que cómo se llamará rt o qué sé yo rumble por ejemplo telegram son no pero según este rumble había iniciado como una plataforma libre y de libre ya no le queda no pues no sigue estando en el mismo aro que todos los demás por cierto alba acerca de la encuesta que lanzamos hace un momento deberían los países latinoamericanos unirse al bloque de los brics para disminuir su dependencia de occidente fíjate que el 75 por ciento piensa que sí es tiempo de diversificar el 18 por ciento piensa que depende de los términos y el 6 por ciento solamente piensa que esto podría ser riesgoso yo creo que hay que prestar ojo alba a eso porque cada vez son más los países que piden unirse y pues diversificar siempre es bueno siempre no poner los huevos todos los huevos en la misma canasta porque recuerden que cuando se ponen los huevos en la misma canasta y esa canasta la tiene resguardada alguien más y ponen las maravillosas sanciones entonces mi canasta y la culpa es tuya por poner tus huevos en mi canasta exacto y ahora no los puedes agarrar no te toca verlos pero no tocarlos mientras no aceptes que es mi canasta y que los huevos ya pasaron a ser míos no los puedes tener eso es lo que dice los brics es usa tus huevos claro diversifica pon un huevo en cada canasta así que sí sí pues sí pues sí es lo que es gracias por vernos si te ha gustado este clip síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de youtube y facebook suscríbete comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios te esperamos en vivo